Mi siguiente invitado es el ministro de Gobierno, Roger Tejada, sobre el tema del diálogo. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes piensan utilizar como mediador, y si no es lo más sensato, volver a la mesa de concertación, que ya es un ente hecho, exactamente para temas y diálogos como este? Roger Tejada, ministro de Gobierno, buenos días. Buenos días, Fernando. Primero que todo, buenos días. Gracias a todo el equipo, gracias a todo el país. De igual manera, a todo lo que nos sintonizan. Un saludo, efectivamente, como tú mencionas, nos encontramos en un momento de transición de la fase 1 del diálogo a la fase 2, que se ha estado desarrollando desde el mes de julio, aproximadamente agosto. En esa fase 1, donde se obtuvieron importantes acuerdos que se están cumpliendo en este momento y se están materializando a través de las mesas de seguimiento. En mesas de seguimiento son 6, 7 mesas de seguimiento que se están desplegando en este momento por parte del Ministerio de Educación, por parte de la Autoridad de Innovación Gubernamental, por parte del IMA, por parte del MIDA, por parte de la Autoridad de Protección al Consumidor, a Codeco, y así viendo algunos temas importantes dentro de cada uno de los temas para poder avanzar, entendiendo también que sobre la Caja del Seguro Social, se había estimado que las alianzas y el bastión debían entrar o una propuesta a la Junta Directiva para ser incorporados al diálogo de la Caja del Seguro Social. Ha hecho que se dio hace tres semanas cuando se presentan en cortesía a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y luego de allí se hace la petición formal ante esta Junta Directiva para la entrada en este importante diálogo en el tema de protección y seguridad social. Es decir, de cada uno de los temas se ha ido avanzando. Fernando, la situación para iniciar la fase 2 estriba que el pasado 28 de octubre, cuando debíamos reunirnos, la Iglesia Católica hace un llamado importante a llegar a consensos, acuerdos, sobre todo en decir que no estamos preparados para hacer una reunión el 28, ya que debía definirse un mediador y debía existir igualdad de condiciones, un consenso. Inmediatamente se debía reprogramar y establecer una nueva fecha para ello, por lo cual, Fernando, yo creo que estamos próximos, obviamente, a tener que elegir un mediador, entendiendo ya el tiempo. En este momento existen tres opciones, eso es importante mencionarlo, existe el Comité Ecuménico, la Universidad de Panamá a través de la Escuela de Diálogo Social, y también existen las Naciones Unidas o el componente de ello. Esto es importante porque frente a ese esquema de propuestas ahora hay que elegir, pero también es importante lo que hemos estado admitiendo, más allá de tomar una posición, ya que somos un ente imparcial, Fernando, es que nos podamos poner de acuerdo. Tiene que existir un consenso, igualdad de condiciones, ya que obviamente cada uno tiene oportunidad de representación y de voz, pero no solamente representación y voz, sino de voto frente a cada uno de los temas que hemos estado conversando, Fernando, yo no creo, siendo muy positivo, y sobre todo en este mes de la patria, de efemérides patria, donde el patriotismo debe reinar sobre los corazones de cada uno de los panameños, y sobre todo los que también estamos o hemos participado en esta mesa, el equipo de gobierno, con los equipos de cada una de las partes, que pueda existir entonces, de alguna manera ese humo blanco. Sin lugar a dudas, hay escenarios importantes en nuestro país también, como tú has mencionado, como la concertación nacional, precisamente nosotros por designación del presidente dirigimos lo que es concertación nacional, y se han dado avances importantes en concertación sobre algunos temas de seguridad alimentaria, donde he podido participar de esas discusiones, y en temas también vinculados al sector educativo. Así que esto es importante, estos escenarios de diálogo al final son una herramienta que genera paz social, Fernando. Bueno, sobre el paso de una onda tropical como ministro de gobierno, tiene que ver también con todo lo que tiene que ver con protección civil. ¿Qué tan fuerte será esta, y cuáles van a ser las regiones afectadas en el territorio nacional? Mira, en estos momentos nos encontramos, se ha emitido las alertas respectivas del día de ayer, el fin de semana, el día domingo, en horas de la tarde, Sinapro emite una alerta, sin embargo es una alerta de precaución, toda vez que existen algunos movimientos, algunas, sobre todo en el área del Caribe, algunos huracanes que se han estado, un huracán sobre todo que se encuentra en el área del Caribe, pero sobre todo por Jamaica, y que va con destino muy cerca de Colombia. En estos momentos no se tiene confirmación de que pueda tener un impacto sobre Panamá, sino solamente intensas lluvias. Es la única información que podemos suministrar en este momento que está confirmada. Sin embargo, por ahora las precauciones básicas. También puedo adelantarte, frente a la noticia que se ha acontecido hace unos minutos atrás, ya el componente del Cuerpo Nacional de Bomberos, de Benemérito, el Cuerpo Bomberos, se encuentra ya en el área de Ovarrio, ha tenido una situación que se ha dado ahí, estamos esperando el reporte. En estos momentos existen muchas tesis, muchas hipótesis. Sin embargo, pedimos calma a los residentes de los edificios colindantes, a los transeúntes, a los que están en estos momentos por el área conduciendo. La calma debe reinar. En estos momentos no podemos establecer una tesis de manera preliminar. En estos momentos corresponde a los técnicos del Benemérito del Cuerpo Bomberos poder realizar las inspecciones primeramente y poder determinar entonces las razones, las causas. También verificar, porque obviamente esto acaba de pasar, saber si se da alguna situación. Pero también te puedo hablar, Fernando, además de la situación que acabamos de recibir información sobre lo que mencionaba el estado de alerta al mes de octubre y noviembre. Precisamente son meses complicados en tema de tormentas, de lluvias intensas, inundaciones, por lo cual siempre hacemos el llamado para las precauciones. De hecho, la semana pasada estuvimos junto con el presidente de la República, el Laurentino Cortés O'Cohen, señor vicepresidente, en el Consejo o en el Gabinete de Riesgo. De desastres y prevención. El segundo, Gabinete, en este sentido que se da este año. Y el segundo que se da por parte de un gobierno, en este caso por parte del gobierno que lidera el presidente Cortizo. Vamos también, nos reunimos con los gobernadores. Importante, Fernando, con los gobernadores. Una reunión que de alguna manera nos lleva a hacer planteamientos y a estar preparados para este mes de noviembre, inicio de diciembre, en materia de gestión de riesgos y estar anuentes para saber cómo reaccionar. Obviamente, si no improvisar y poder atender todas las situaciones que se dan, sobre todo en el área de Chiriquí, Boca del Toro y Comarca, que es donde mantenemos las alertas y la provincia de Darío. Por último, Roger, el tema carcelario yo creo que es la gran papa caliente del Ministerio de Gobierno. Es decir, una población interna que no deja de crecer. Es decir, no se ha encontrado mecanismos de sustitución de penas donde por lo menos hace unos años había un montón de ellos sin ni siquiera haber tenido una condena en firme. No, mira, efectivamente, ha sido, es un tema, siempre va a ser un reto para el Ministerio de Gobierno, el tema del sistema penitenciario. En estos momentos el equipo se encuentra trabajando en algunas iniciativas no solamente jurídicas, porque hay que atender la situación jurídica, sino también actividades de comunicación y de socialización que pueda ayudar de alguna manera a impactar, a disminuir las cifras que tenemos en este momento dentro del sistema y en los centros. El pasado viernes hicimos nuestra primera visita, ya con 15 días de estar nosotros en funciones del Ministerio de Gobierno en esta importante cartera. Nosotros allí pudimos conocer las realidades, un importante recorrido en el complejo La Joya, La Joyita, La Megajoya, haciendo un recorrido verificando las condiciones, las situaciones de sanidad, la situación de salud. Pero también te puedo decir que hay algo importante, Fernando, además de ver el tema, como tú bien señalas, de conmutación, de medidas alternativas y opciones, sino también el tema de los trabajos extramuros que puedan ayudar y puedan también ayudarles a aportar a la ciudadanía. De hecho, al cuarto día de nuestra gestión, con el equipo, el equipo del Ministerio de Gobierno, realizamos la primera salida controlada de privados de libertad, de aproximadamente 25 privados de libertad, que nos ayudaron con la limpieza, el ornato y el aseo de la cinta costera y de la calzada de Amador, en una importante misión que ellos agradecen, que valoran y que, por supuesto, va a tener un impacto sobre el tema del trabajo realizado, pero también a realizar otras actividades que en estos momentos estamos elaborando y contribuyendo a través de un plan de resocialización y trabajo extramuros, que al final nos va a ayudar a poder impactar sobre el quantum de las penas establecidas. También te puedo decir que, frente a esta labor importante, nosotros necesitamos tratar de ver algunas otras medidas como brazaletes electrónicos, que han sido medidas importantes en otros países, estimado Fernando, y eso es también buscar algunos mecanismos para que ellos, una vez salgan, también como formación técnica dentro del propio centro, a través del MEDUCA del INADE, puedan ser insertados al mundo laboral y a la vez darle el valor de esa segunda oportunidad como medida importante de resocialización. Gracias, ministro Roger Tejada, ministro de Gobierno. Fernando, también aprovechar, ya hemos recibido un reporte y le damos obviamente la información de primera mano, 15 heridos y 300 evacuados en este momento, ya ha entrado el equipo técnico, el benedicto de Cuerpo de Bomberos al edificio y ya hemos recibido extraoficialmente la cifra de 15 heridos y estamos haciendo todas las coordinaciones. Se sabe, bueno, José Luis Ríos, gracias, ministro Roger Tejada.